... naturales. En 2016 se aproxima una nueva amenaza, el robo del siglo. Señores diputados, no permitan que le quiten los ahorros de las pensiones a cientos de miles de trabajadores. En sus manos está de tener el mayor robo de la historia que golpearía el futuro de las familias salvadoreñas. Defendamos nuestro ahorro de pensiones.